Hola, soy Luis Quevedo y esto es el blog EFIGI. Hoy os propongo que pongamos todo nuestro power en el gas. Y no, no me he vuelto loco, es que hoy quiero hablaros de power to gas. Las fuentes renovables son maravillosas, sí, pero, siempre hay un pero. Fluctúan, varían a lo largo del tiempo, produciendo picos y valles de energía. Claro, cuando producimos más de la que podemos gastar en un momento concreto, a ver, o la desperdiciamos o debemos almacenarla. Por ejemplo, transformando la electricidad en gas natural que pueda ser utilizado cuando, en lugar de un pico, tengamos un valle de energía. Esto tiene un nombre, power to gas, es decir, energía eléctrica a gas. Y algo parecido vamos a hacer en este videoblog, poner a todo gas la divulgación científica para que, esperemos, podáis almacenar información útil en vuestros cerebros. Empezamos. Como casi todo en la vida, lo que marca la diferencia y nos lleva a un futuro mejor es hacer acopio en tiempos de abundancia para usarlos en tiempos de escasez. Esto también ocurre con las fuentes de energía renovables. Por ejemplo, las placas fotovoltaicas pueden producir gran cantidad de electricidad gracias al sol, sí, pero el sol no es el mismo todo el día ni todo el año. Sabemos que la potencia solar cambia con las estaciones, es altamente variable. Es por ello que debemos almacenar durante los picos de energía para poder disponer de ella en los momentos de mayor consumo. Que la demanda energética del ciudadano siempre tenga una respuesta positiva. Otra gran oportunidad que la naturaleza nos brinda es obtener energía renovable del viento. Pero al igual que el sol, es un recurso con mucha variabilidad. Es decir, que a las plantas eólicas les ocurre un poco lo mismo que a las placas fotovoltaicas. Pese a que, en términos generales, hay más generación de energía eólica en los meses que menos energía solar tenemos. A día de hoy, según Eurostat, la Unión Europea importa más de la mitad de toda la energía que consume al año. Más de un tercio de esa energía procede de Rusia. Una dependencia energética que nos anima a preguntarnos. ¿Estamos aprovechando bien nuestros recursos naturales? Los últimos datos que nos llegan de Bruselas indican que, en 2017, el 18% de la energía europea era renovable. Ojo, que tal vez os pueda parecer poco, pero es casi un 7% más que hace una década. Suecia lidera la Unión con más de la mitad de su energía renovable. ¿Y España? Pues en 2017 España estaba exactamente en la media europea. El 18% de la energía que consumimos es renovable. En la media, ni más ni menos. ¿Qué hacemos? ¿Vemos el vaso medio lleno o medio vacío? A esa pregunta no me corresponde a mí responder. Que cada cual lo haga a su manera. Lo que a mí me apasiona es hablaros de las soluciones que ya se están implementando para que, objetivamente, el vaso se llene cada vez más. Bajo el concepto de Power to Gas, se sitúa la tecnología que permite generar hidrógeno a partir de agua y electricidad para luego inyectarlo en la red de gas. El proyecto Sotavento, en Galicia, nos ha demostrado la eficacia de esta tecnología. A partir de energía eólica en exceso, se produce hidrógeno que se almacena para después convertirlo nuevamente en electricidad. Otra opción es inyectarlo en la red de gas natural directamente. Aunque también se puede hacer eso tras convertirlo en gas natural sintético al mezclarlo con CO2. Todas estas variantes nos permiten disponer del excedente cuando más falta nos hace. No hay tiempo que perder. Debemos aprovechar las renovables al máximo. Y el Power to Gas puede ayudarnos a conseguirlo porque Permite mayor penetración de las energías renovables Evita interrumpir la generación de las renovables Ayuda a reducir emisiones de gases de efecto invernadero Permite utilizar el sistema eléctrico y de gas como un conjunto Crea un nuevo negocio, la generación de gas sintético Y, bueno, podría usar también los dedos de los pies para explicar las razones, pero vamos a dejarlo con esta sexta. Permite mayor independencia energética Hasta aquí el videoblog FIGI de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Habías oído hablar del Power to Gas para sacar el máximo partido de las energías renovables? Te escuchamos con atención en los comentarios que dejes en redes sociales. Pronto, el siguiente episodio con más explicaciones y soluciones. Uniendo nuestra energía, somos capaces de hacer grandes cosas. Nos vemos.